Minutos de amor con JJ Qué bueno es despertar y darse cuenta de una nueva jornada El don de la vida es un regalo y es por eso que te damos gracias Señor por todo lo que nos concedes En tu corazón de Padre presentamos cada una de nuestras preocupaciones, anhelos, sueños y metas Te presentamos a cada una de las personas que en estos momentos se levantan a buscar el pan de cada día Aquellos que buscan empleo, aquellos que necesitan una palabra de aliento Señor En tu corazón de Padre colocamos cada una de nuestras angustias Y cada una de las situaciones que viviremos futuramente en este día Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén